Amigos de Paparazzi TV sensacional, los saludo a la banda El Repo de Don Cruz Lizárraga Ese era mi compadre Poncho Lizárraga Poncho, gracias compadre por el saludo para todos nosotros Bueno, Fernando Arau está fuera de Univisión y está en boca de todos ¿Te afectó el haber salido de Univisión? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo estás en ese momento procesando? Bueno, no es que me afecte, sino que después de 12 años de estar teniendo una rutina Pues de pronto me la cambian y me tengo que despertar a otra hora y eso Pero pues no me afecta en lo mismo porque mi carrera continúa Yo pedí, yo ya quiero hacer otra cosa, me cansé, son 12 años y yo puedo hacer muchas otras cosas Así que pues tengo muchos sueños y muchos proyectos ¿Es cierto que podrías quedar como productor del canal? No, no creo, no En todo caso podría abrir un canal mío No sé, Arauvisión o algo así Oye, se le salió al Ferla, mi queridísimo Fernando Arauvis Desde aquí un abrazo y un saludo para él Oye, se le salió de mi cartera No, no me afecta porque mi cartera, no, era la carrera Pero seguro la cartera también la tiene bastante bien El Fer ha hecho mucho trabajo fuera de Univisión como comediante En stand-up comedy, Fernando tiene una carrera como tal No como la marca de una empresa Y creo que en eso estamos claros No, es verdad, pero mira, yo creo que lo de la cartera es muy válido Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo Tú tienes un trabajo, ya tú te arreglaste tus pagos, tu presupuesto Y de momento te hacen trabajo y a los famosos les afecta, señores No es solamente lo que los están viendo Yo te puedo decir y hablar muy claro de eso Y créame que le afecta Pero mira, yo pienso que él puede tener oportunidades de trabajar en muchísimos otros lugares Uno puede terminar en un trabajo, pero hay muchos más por ahí Y si uno tiene talento, perseverancia Si uno está dispuesto a trabajar como creo que es un gran trabajador, Fernando Arau Pues entonces mira, Fernando, vas a conseguir trabajo Y si no, Arauvisión, ¿no es? Sí, Arauvisión Y si no, Tocayo, abre Arauvisión Sería muy buena idea Así como, ¿te acuerdas a Eugenio Herbés que tenía su programa que era como un canal de televisión? Sí, 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 sí Yo estoy seguro que con el Fer Arau estaría bueno el canal, estaría chido La verdad que le deseamos lo mejor, ¿no? Sí, señor Y Fer, ya sabes, digo, de todas formas hace reír como quiera que sea A reinventarse A reinventarse, como siempre lo has hecho